La vida es un circo lleno de personajes que le tienen miedo a algo. Algunos le temen a los payasos y deciden convertirse en uno de ellos. Otros le temen a los ratones sin ninguna razón lógica. Y otros a los leones, con toda la razón del mundo. Lo cierto es que hay cosas a las que no debemos de tenerles miedo, como a los cajeros GlobalNet de Caja Tacna. Cada vez que haces uso de uno de ellos, no solo estás ahorrando el tiempo que perderías haciendo cola, sino que ahorrarás el taxi o la combi que pagaste para ir a la agencia. Ah, y por si no lo sabías, puedes hacer tres operaciones al mes en el cajero sin costo alguno. Caja Tacna, crecemos contigo.